Gracias por ver el video. Desde el Ministerio de Salud, te recomendamos los siguientes cuidados cuando hagas tus compras. Y recuerda siempre mantener distancia de las demás personas, usar correctamente la mascarilla y un lavado de manos constante. ¡Cuidémonos! Para protegerte de la COVID-19, desde el Ministerio de Salud, te brindamos las siguientes recomendaciones cuando utilices el bus. Lleva el monto del pasaje completo para evitar recibir vuelto. Usa una solución de alcohol para desinfectar tus manos después de tocar superficies o dinero. Mantene abiertas las ventanas del bus en todo momento. Evita tocar superficies tanto en la parada como dentro del bus. Procura no hablar dentro de los buses. Y recordá siempre mantener la distancia con las demás personas, utilizar correctamente la mascarilla y el lavado constante de manos. ¡Cuidémonos! Para prevenir el COVID-19, desde el Ministerio de Salud, te damos las siguientes recomendaciones para cuando trabajes. Limpia las superficies de contacto con una solución de alcohol. Abrí todas las ventanas. Es preferible la ventilación natural. Usa con frecuencia una solución de alcohol para desinfectar tus manos. Establece turnos para asistir al comedor. Evita aglomeraciones y procura no sentarte frente a otras personas. No visites los cubículos de otros compañeros y compañeras. Y recuerda siempre mantener la distancia de las demás personas, el uso correcto de la mascarilla y un adecuado lavado de manos. ¡Cuidémonos! Para protegerte de la COVID-19, desde el Ministerio de Salud, te recomendamos los siguientes cuidados cuando comas en lugares públicos. Asegúrate que se efectúe la limpieza de mesas y superficies previo a tu uso. Respeta la disposición de los muebles establecida por el local. Procura no hablar mientras ingerís los alimentos. Evita la manipulación de objetos de uso común, como dispensadores de salsas, sal, pimienta y otros. No compartas alimentos con tus acompañantes. Preferí medios de pago electrónicos. Y recordá siempre mantener la distancia con las demás personas. Utilizar correctamente la mascarilla y el lavado constante de las manos. ¡Cuidémonos! Para protegerte de la COVID-19, desde el Ministerio de Salud, te recomendamos los siguientes cuidados cuando utilices el gimnasio. Podés utilizar mascarillas especiales para realizar actividad física. Asegúrate que hayan limpiado las máquinas antes de utilizarlas. Procura que el paño para secarte el sudor no sea el mismo que usas para manipular las máquinas. Y recordá siempre mantener la distancia de las demás personas. Usar correctamente la mascarilla y un lavado de manos constante. ¡Cuidémonos! ¡Gracias! 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 Y los esfuerzos conjuntos que se realizan para atender la emergencia nacional a raíz de la pandemia por la COVID-19. Saludamos a quienes nos acompañan esta tarde acá en el Auditorio de Casa Presidencial, el Ministro de Salud, el Doctor Daniel Salas, quien nos brindará el reporte epidemiológico para este martes 3 de noviembre, al Presidente de la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias, el Señor Alexander Solís, quien nos detallará sobre el cambio de alertas a raíz de la COVID-19, y también nos brindará un pequeño repaso sobre la afectación indirecta que está produciendo el huracán Eta en nuestro país, así como el Señor Warner Stoltz, director del Instituto Meteorológico Nacional, quien nos brindará también un detalle sobre la afectación de este fenómeno que afecta indirectamente a nuestro territorio nacional. Saludamos también a los colegas que nos acompañan de manera presencial esta tarde y a quienes nos siguen a través de los diversos medios de comunicación. Antes de escuchar el reporte epidemiológico por parte del Doctor Daniel Salas, les recordamos a la población y a los medios de comunicación que para consultar las medios de cierre, apertura, operación y alertas en los distintos cantones, pueden visitar el sitio presidencia.go.cr barra inclinada alertas. Sin más, le cedemos el uso de la palabra al Doctor Daniel Salas, quien nos detalla el reporte epidemiológico para este martes 3 de noviembre. Muy buenas tardes, Don Daniel. Muy buenas tardes a los miembros que me acompañan acá en la mesa, a todos los que están presentes y los que están siguiendo la transmisión. Hoy, 3 de noviembre, el país registra 863 casos nuevos de COVID-19. De esos tenemos 246 que son por Nexo y 617 que son confirmados por laboratorio. Y llegamos a un total de 112.120 casos confirmados desde el 6 de marzo, que empezamos a notificar casos. Acá tenemos 54.129 mujeres y 57.991 hombres. Cuanto a recuperados, tenemos 68.604. 462 personas se encuentran hospitalizadas, 185 están en cuidados intensivos, con el rango de edad que va desde el 1 hasta los 93 años. Para hoy se reportan 15 personas fallecidas asociadas al COVID-19. Si uno lo lee, solo la cifra, decir 15 personas suena como una estadística más. Pero en realidad es un sufrimiento que ha llegado al hogar o a las familias o las personas que conocían a estas personas fallecidas. Siempre tengamos en cuenta que son personas que tienen nombre o que tenían nombre y tenían apellido y que ya no están con nosotros. Y que esta cifra ya asciende a 1.419 personas que han fallecido en nuestro país asociados a COVID-19. De estos 15 últimos lamentables fallecimientos y nuestro más sentido pésame a todos los familiares y a personas allegadas a ellos, son 10 hombres y 5 mujeres con edades que van desde los 18 hasta los 100 años. Y hay un mensaje que yo quisiera transmitirles como Ministro de Salud, como ciudadano de Costa Rica, es que la pandemia sigue. Yo quisiera hoy decirles, la pandemia ya termina en diciembre del 2020 y empezamos el 2021 con borrón y cuenta nueva, pero no es así. El virus no respeta ese límite que hemos puesto los humanos. Tenemos que seguir cuidándonos mucho. Vean ustedes lo que está ocurriendo en Europa, en donde tienen una segunda ola, en donde tienen un aumento muy sensible de personas fallecidas. Otra vez, el riesgo o ya el colapso de los servicios de salud. Y no podemos nosotros pensar que eso va a quedarse en Europa y que no va a ocurrir en nuestro país o que no hay riesgo de que ocurra. Y me refiero a eso porque durante el fin de semana de la celebración de Halloween, tuvimos la lamentable denuncia y documentación de una actividad que se desarrolló por parte de la empresa Yogo en Pedregal, que está autorizado Pedregal para autoconciertos, es una modalidad nueva. Pero se violentaron las normas de salud, las normas sanitarias que se habían aprobado y que ya yo creo que todos tenemos una base de lo que debe ocurrir y lo que no debe ocurrir en medio de una pandemia. Así que esto, esta actividad donde vemos personas bailando muy cerca una de otra, prácticamente a la par, o personas fuera de sus vehículos en media actividad, se ve autorizado para que estuvieran dentro de los vehículos, nos lleva a la suspensión del permiso de funcionamiento para Pedregal por un mes para los autoconciertos y se está aplicando una multa a la empresa Yogo por incumplimiento de los lineamientos. Todos los áreas rectoras del Ministerio de Salud en todo el país están y seguirán recibiendo denuncias y le darán el debido seguimiento para que se apliquen las sanciones que correspondan. Yo creo que aquí hemos sido muy claros en que Costa Rica necesita caminar en reactivación económica de la mano con el cumplimiento de los protocolos sanitarios. Si esa reactivación no se da de la mano con el cumplimiento de esos protocolos, lo que estamos haciendo es facilitando una segunda ola que puede ser completamente caótica con una cantidad de fallecidos que va a ser mucho mayor de lo que ya tenemos hasta el momento. Así que, por favor, llamo a que todos seamos muy diligentes en la supervisión de los protocolos, no solamente por el hecho de que se dé un permiso significa que ya la actividad se va a realizar en las mejores condiciones, sino que se necesita supervisión, se necesita el mayor compromiso y se necesita también el grado de responsabilidad de todos y todas. Así, en medio de la pandemia también yo quería explicar algunos mecanismos y voy a pedir que me pongan, por favor, las imágenes en pantalla. Algunos mecanismos que ocurren para que se dé mayor o menor transmisión del virus SARS-CoV-2 que produce el COVID-19. Ustedes pueden ver ahí este recuadro ilustrativo donde tenemos en lo que es la parte vertical las diferentes actitudes que podemos asumir de estar en silencio, que sería la primera fila, la segunda que sería hablar y la tercera que sería gritar o cantar. Y ustedes ven que eso se va a dividir en el tiempo de exposición en que ocurre este fenómeno de estar en silencio, de hablar, de gritar o cantar. Las bolitas que ustedes ven en cada recuadro, lo que representan son las gotículas o las gotitas, los aerosoles también de saliva, que muchos de ellos justamente dependiendo de si el lugar está ventilado o no, se van a acumular con mayor facilidad. Y entonces ustedes ven que si alguien está en silencio prácticamente con una hora, incluso, ¿verdad? y nos vamos ahí a la última parte, la cantidad de gotitas en lugares pocos. Ustedes ven que la concentración de aerosoles y de gotículas que se llevan en un recinto, ya incluso al cabo de 15 minutos es bastante, se compara con una hora de estar hablando y ni qué decir de una hora de estar gritando, elevando la voz o cantando. En donde ustedes ven que la cantidad de aerosoles y gotículas es muy, muy profusa y el riesgo, por lo tanto, de infectarse por COVID-19 es muchísimo, muchísimo mayor. Así que también para que tengamos esto muy presente, vamos a pedir también que pasemos al siguiente, porque esto va acompañado de la ventilación, de la ventilación. ¿Qué pasa? Vamos a ver el peligro de contagio en una reunión de seis personas por cuatro horas. ¿Qué pasa si pasaran cuatro horas sin mascarilla y hablando en voz alta? Ustedes ven al fondo, a la esquina, en la ilustración superior, la persona infectada se denota en color rojo y esta persona infectada si pasaran cuatro horas sin mascarilla y hablando en voz alta se contagian las otras cinco personas, o sea, ahí nadie salió sin infectarse. Caso intermedio, pongamos la imagen que está intermedia de esas dos, a la superior y a la inferior, en caso de usar mascarillas, ese riesgo se reduciría a cuatro contagios. Las mascarillas por sí solas son muy útiles, son complementarias, pero en espacios cerrados, con poca ventilación, no son suficientes. No evitan los contagios si la exposición es muy prolongada. Entonces, ustedes ven ahí las que se pintan en color anaranjado son las personas que se infectan. Prácticamente se infectó el 100%, solo una persona no se infectó. Pero entonces, vean ustedes qué pasa, el peligro de infección se reduce mucho por debajo de una persona contagiada cuando el grupo usa las mascarillas, acorta la duración de la reunión a la mitad y además tenemos un espacio donde entra aire, bastante aire y entonces eso hace que las aerosoles y las gotículas no se queden suspendidas en ese cuarto, en ese recinto, en esa habitación. Por eso es que hemos insistido tanto en que la ventilación sigue siendo y más natural sigue siendo muy, muy importante. Entre más cerrado esté un recinto, entre menos se usen mascarillas, entre más dure la reunión y entre más cercanas estén las personas una de otra, el riesgo se incrementa muchísimo de la infección. Yo quiero también aquí anotar porque yo sé que muchas de esas transgresiones de los protocolos sanitarios las llevan a cabo personas más jóvenes. sabemos que la estadística lamentablemente afecta más en términos de muerte a las personas de más edad pero no es justo que los jóvenes decidan por la vida de los de más edad y que ellos se decidan infectar incumpliendo protocolos exponiendo a muchas otras personas. Hoy tuvimos tres fallecimientos en personas bastante jóvenes tenían factores de riesgo pero también fallecieron y hay personas que sin factores de riesgo también pueden fallecer o tener complicaciones que son muy duraderas. Y yo sé que como les digo yo quisiera y yo sé que de hecho que les voy a transmitir un mensaje positivo Costa Rica hasta este momento no ha tenido un colapso en los servicios de salud no lo hemos tenido y hay un porcentaje de la población bastante importante que esto ha sido un repaso y lo siguen aplicando en su día a día pero con 1419 fallecimientos en el 2020 por COVID-19 convirtiéndose en la segunda causa de muerte por un solo agente y decir que no hay pandemia y cuando vemos lo que está pasando en Europa en Estados Unidos en todo el mundo y decir que esto es creado por un gobierno para tener control sobre la población insisto en que esto es una responsabilidad cívica de convivencia social en donde podemos protegernos individualmente y todos y todas pero se ocupa de ese nivel de responsabilidad de conocimiento y entender que claro en este momento tenemos que hacer que Costa Rica camine en la generación de muchas condiciones para que las actividades diversas se puedan dar pero eso solamente se puede lograr si salud acompaña a esos otros sectores y esos otros sectores acompañan a salud en el cumplimiento de los protocolos es una actitud y una conducta recíproca no puede ser solamente en una dirección muchas gracias muchísimas gracias a usted don Daniel Salas ministro de salud a continuación deseemos el uso de la palabra al presidente de la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias el señor Alexander Solís muy buenas tardes don Alexander muy buenas tardes muchas gracias muy buenas tardes a las personas que están acá presentes y a quienes nos siguen en esta transmisión doctor Salas muy buenas tardes don Berner Stolz director del Instituto Meteorológico Nacional muy buenas tardes voy a referirme en coordinación con don Berner a dos puntos específicos uno tiene que ver con el efecto que está teniendo sobre nuestro país el huracán ETA y el otro también vinculado a lo que hacemos los martes en relación con los cambios de alerta COVID en primera instancia mencionar que desde el viernes por la tarde establecimos las diferentes alertas meteorológicas ante el aviso la advertencia que nos hace el Instituto Meteorológico Nacional sobre la influencia indirecta que podría tener un sistema de baja presión que se encontraba en ruta hacia el mar Caribe y que estaría circulando los próximos días inicialmente comenzamos con lluvias en el Pacífico Sur estas lluvias pues se mantuvieron de leves a moderadas y persistentes y han generado pues algunos reportes de situaciones de emergencia no obstante no hemos tenido efectos mayores en el Pacífico Sur y Pacífico Central hasta hoy algunos que los voy a mencionar más adelante en términos generales tenemos 26 personas que se ubican en albergues temporales estos albergues se han se ha coordinado para que no tengan personas que sean positivas ni contactos ni sospechosos por COVID una tarea que se ha desarrollado en coordinación con el Ministerio de Salud en todos los comités municipales de emergencia que nos ha permitido identificar las comunidades vulnerables en relación con las personas que habitan en esas comunidades que están registradas como caso sospechoso o como caso positivo y se aplica un procedimiento especial para movilización hasta el momento no ha sido necesario aplicar ese movimiento aunque las autoridades en los diferentes comités municipales de emergencia están listas para esta coordinación entre las diferentes instituciones en corredores tenemos ubicado un albergue temporal también en Parrita tenemos dos albergues temporales únicamente hasta este hasta este momento llevamos aproximadamente 79 reportes de inundación en diferentes comunidades ocho reportes por deslizamiento y esto implica una afectación hasta este momento de leve a moderada en 27 cantones mayoritariamente en el valle central Punta Arenas y Guanacaste así mismo como el Pacífico Sur en términos de rutas nacionales han tenido también algún impacto de leve a moderado 16 puntos de afectación en rutas nacionales específicamente en 12 rutas que de momento han sido atendidos o están siendo atendidos por el CONAVI a partir de anoche hemos tenido un cambio importante en el patrón de lluvias que don Berner explicará más adelante y hasta este momento tenemos ríos crecidos en el Pacífico Sur el río Corredores el río Abrojo el río La Bonita en Corredores en Pérez Celedón el río Barú asimismo en el Pacífico Central el río Barranca en Punta Arenas en el Pacífico Norte el río Ora el río Millal y el río Bongo en Andayure se reportan crecidos en la zona norte los ríos crecidos están más en la zona fronteriza el río San Juan y el río Colorado así que a todas las comunidades que tengan influencia sobre estos ríos pues mantenerse vigilantes expectantes al posible desbordamiento de estos ríos en las próximas horas para que puedan ser atendidos por las autoridades locales quisiera brindar el espacio a don Berner para que nos explique las características del evento qué condiciones se están dando en este momento y lo que podemos esperar para nuestro país antes de pasar a las alertas por COVID don Berner muy buenas tardes señor ministro Daniel Salas buenas tardes don Alexander Solís presidente de la Comisión Nacional de Emergencias tal y como lo venimos informando y dándole seguimiento al efecto indirecto del huracán ETA sobre el país paso a informarle los últimos datos sobre el mismo podemos ver la siguiente transparencia por favor la posición del huracán prácticamente al mediodía de hoy impactó la costa este de Nicaragua es un huracán categoría 4 por ende la costa norte de Nicaragua sufrió viento de 240 kilómetros por hora con las consiguientes graves afectaciones en infraestructura oleaje y evidentemente la gran cantidad de lluvia que se presentó en esa región la posición del huracán ya prácticamente sobre el territorio nicaragüense genera esta condición de temporal que estamos sintiendo aquí en Costa Rica particularmente de hoy se recrudeció el día de hoy la actividad lluviosa prácticamente en todo el Pacífico incluyendo el Valle Central debido a ya el acercamiento sobre el posicionamiento del huracán sobre el territorio nicaragüense uno de los efectos más importantes es el aumento de la actividad lluviosa realmente bastante fuerte sobre Guanacaste prácticamente en las últimas 12 18 horas hemos tenido acumulados bastante importantes en dicha región del país en la próxima transparencia podemos ver la trayectoria del huracán vean que el huracán Eta si bien es cierto entra por el caribe nicaragüense se va a desplazar por toda la parte norte de Nicaragua y a medida que se desplace sobre Nicaragua va a ir perdiendo intensidad va a pasar de un huracán categoría 4 a tormenta a tormenta tropical aproximadamente unas 12 horas y luego se va a trasladar el día miércoles sobre Honduras posteriormente según el pronóstico del centro nacional de huracanes saldrá al mar caribe y lo tendríamos ahí el día sábado de tal manera que desde el punto de vista de trayectoria todavía falta que este huracán tenga efecto directo sobre o pase más bien no solamente sobre Nicaragua sino que sobre Honduras parte de Guatemala y muy probablemente la costa este de Belice en la siguiente transparencia podemos ver las cantidades de lluvia vean que en Liberia 126 milímetros las cantidades de precipitación que se han acumulado en Guanacaste son importantes realmente en estos momentos inclusive tenemos aguaceros muy fuertes en Guanacaste en la península particularmente y por ende la afectación indirecta además del Pacífico Sur y Central el día de hoy está afectando a Guanacaste y al Valle Central cantidades entonces acumuladas de 130 milímetros máximos y aquí en el Valle Central hemos llegado a alcanzar hasta 60 milímetros en la parte central San José y Alajuela montos entre 20 y 30 milímetros en la próxima podemos ver el pronóstico del tiempo para Guanacaste estamos previendo siempre una condición de temporal el día de hoy y mañana muy probablemente extendiéndose para el día jueves para el Valle Central una condición atemporalada quiere decir que vamos a tener cielos nublados con lluvias intermitentes como el día de hoy al menos martes y miércoles muy probablemente también el jueves en la mañana para la zona norte estamos previendo aguaceros aislados al igual que la región Caribe noten que también estamos esperando oleaje fuerte en el Pacífico además de la activa lluviosa que se prevé en la mayor parte del país las acciones del IMN como lo hemos venido anunciando atendiendo la emergencia durante las 24 horas emitiendo avisos meteorológicos cada 6 horas se habilitó lógicamente el protocolo de protección ciudadana por eventos extremos desde el día sábado y en este momento estamos atendiendo COE en coordinación estrecha también con la CNE instituciones y toda nuestra información dirigida a los medios de comunicación redes sociales y a la ciudadanía en general muchísimas gracias por su atención muchísimas gracias don don Berner en términos generales estamos poniendo esfuerzos en prácticamente toda la vertiente del Pacífico la zona norte han sido reforzadas con personal operativo tanto para la coordinación de operaciones de emergencia como para el apoyo también a los municipios en la tramitología de los primeros impactos que necesitemos resolver entre las instituciones en las próximas horas así mismo es importante este parámetro de tiempo de las próximas 24-36 horas en el Pacífico Norte y Pacífico Central dada la saturación que ya don Berner nos ha comentado y también la vigilancia en la zona norte particularmente en los cantones fronterizos y muy particularmente también en el cantón de Upala y para el Valle Central recordar que tenemos múltiples puntos de deslizamiento que algunos están activos de modo tal que las comunidades deben estar muy alerta en estos sitios para evitar pues que esto pueda afectar la salud la seguridad y la vida de las personas en relación con los cambios de alerta sanitaria por el COVID-19 para esta semana tenemos 22 cantones que están en alerta naranja incluidos los cantones que suben y bajan y 60 cantones en alerta amarilla en relación con los cantones que suben que bajan perdón su condición de alerta tenemos el cantón de desamparados el cantón de San Isidro en la provincia de Heredia el cantón de Belén y el cantón de Matina en la provincia de Limón recordar que también el cantón de desamparados mantiene la condición de alerta sindrómica que corresponde a la consulta que se da en los servicios de la Caja Costalicense de Seguro Social por síntomas de fiebre y tos y que se utiliza como mecanismo de advertencia temprana también de posible aumento de casos de COVID y asimismo el cantón de Matina también aunque bajan alerta naranja mantienen esa condición de alerta sindrómica los cantones que suben de alerta a la alerta naranja corresponden a Goicochea a Naranjo el cantón de Flores Liberia y Santa Cruz y en estos casos sobre todo en los casos de Liberia y Santa Cruz que están ya en este momento con una condición importante de lluvias pues hacemos la salvedad en el sentido que debemos redoblar esfuerzos sobre todo por parte de las instituciones que ya tienen los protocolos establecidos y en cumplimiento pero también de la necesidad de la población para que nos mantengamos alerta y que informemos también si necesitamos ser evacuados y tenemos un diagnóstico de caso positivo de COVID o sea identificado como caso dos semanas 50 cantones que tienen distritos en alerta temprana por vigilancia sindrómica y esos distritos corresponden aproximadamente 132 distritos finalmente yo quiero quiero tomarme unos minutos para emitir para comentar las principales recomendaciones en este en este sentido hemos activado los 90 comités municipales de emergencia dado que tenemos la posibilidad de que esta influencia indirecta se presente prácticamente en todo el país si bien es cierto se ha mencionado que con menos probabilidad en el Caribe no obstante el meteorológico también nos ha informado de la posibilidad y así se ha estado manifestando en estos días de mucha lluvia en las partes altas de la cordillera de modo tal que también ya tenemos ríos levemente crecidos en la vertiente del Caribe y por eso hay que mantener la vigilancia en todos estos aspectos y en términos generales recordar toda la población todos los que habiten zonas propensas a deslizamientos o inundaciones mantenerse informada acatar las recomendaciones que hemos estado emitiendo por los medios de comunicación por las redes sociales también de nuestras instituciones oficiales no hacer caso de mensajes que no que no lleven el sello de las instituciones oficiales del estado que deben alertar sobre las condiciones meteorológicas como el Instituto Meteorológico Nacional o también sobre las condiciones de riesgo como la Comisión Nacional de Emergencia y en relación con el COVID por supuesto el Ministerio de Salud también para los conductores precaución en carretera tenemos eventos de deslizamiento tenemos también mucha lluvia mucha neblina así que hay que mantenerse alerta en carretera y por supuesto no debemos dejar de lado la necesidad de aplicar todos los procedimientos los protocolos y las regulaciones sanitarias que pues por supuesto al tener esta condición lluviosa tener que habilitar albergues evacuar personas podrían también generarnos algunas complicaciones en la transmisión del COVID-19 y definitivamente reitero y apoyo las palabras del señor Ministro de Salud en el sentido de que la responsabilidad pues la tenemos cada uno de nosotros en nuestras manos en nuestras actitudes y que solo trabajando juntos y cumpliendo las normas sanitarias vamos a lograr salir adelante muchas gracias Muchísimas gracias don Alexander Solis Presidente de la Comisión Nacional de Emergencias vamos a proceder con el periodo de consultas de los colegas que están acá presentes iniciamos con el periodista Tomás Gómez del medio El Observador Gracias buenas tardes Don Daniel quería consultarle esta semana vamos a llegar a los ocho meses de pandemia a nivel epidemiológico ¿qué lectura podemos hacer de que hace cerca de dos meses tuvimos lo que podría considerar el pico de la pandemia pero estamos estabilizados en cerca de mil casos todavía que es lo que está incidiendo para que no llegue un bajón más profundo como el que tuvieron otros países y en esa misma línea ¿qué factores han identificado ustedes que permitió estabilizar la demanda de UCI? esto porque ya vamos para dos meses con cerca de mil casos por día pero el colapso de las UCI tan temido no ha llegado entonces ¿qué se ha identificado por ahí? y finalmente el hemisferio norte el canto de Estados Unidos y sobre todo Europa ya se prepara para casi la peor etapa de la pandemia han dicho ellos con un aumento desmedido ¿qué pronóstico hace Costa Rica más bien para las condiciones que vamos a tener acá en los próximos meses y si podíamos profundizar o precisar nada más sobre la fiesta del sábado ¿cuáles son las multas a las que están expuestos los organizadores? Muchas gracias Muchas gracias Tomás Ministro Sala Sí don Tomás gracias por sus tres preguntas con respecto a la incidencia que hemos tenido de casos y el asunto de que se ha estabilizado la demanda en UCI yo quiero ser muy claro en que el momento en que hubo una transmisión comunitaria muy fuerte o sea que se empezó a establecer esa transmisión comunitaria posiblemente dejamos de captar más casos de los que estábamos reportando una cantidad mucho mayor siempre esto ocurre en cualquier parte del mundo siempre se captan menos casos de los que están ocurriendo realmente por muchas razones porque ya no tenían síntomas o porque nunca tuvieron síntomas cuando fueron al servicio de salud o porque la muestra se hubo un problema en la manipulación o porque simplemente eran tantos que no había forma de hacerlo entonces posiblemente lo que estamos teniendo en la estabilización de la demanda es que realmente ha habido una disminución en todos los casos reales no solamente en los detectados y claro que eso tiene que ver a otras teorías también dicen dependiendo del grupo de población que mayormente se esté afectando en cuanto a factores de riesgo que eso es un poco más difícil de determinar también puede haber una demanda mayor en casos más graves o casos menos graves y eso también puede haber incidido porque eso recordemos que la pandemia no es un fenómeno completamente igual que se comporte de igual forma desde el inicio hasta el final sino que va teniendo variantes en cuanto a quienes está atacando también con respecto al hemisferio norte y Europa en el hemisferio norte en América y Europa que ya están pues con una segunda ola o entrando en una segunda ola que por lo visto está pegando un poco más fuerte incluso que la primera y el pronóstico para Costa Rica en realidad es difícil adelantarlo porque esto a estos niveles de la pandemia ya prácticamente a nueve meses de que tuvimos el primer caso existe como yo indicaba una fatiga un agotamiento por un sector de la población que ya quiere como romper sus burbujas y olvidarse mandar todo al carajo como decimos aquí y olvidarse de que hay pandemia y no es así el virus está circulando el virus está afectando todavía hay riesgo de que tengamos colapso del sistema de salud y que no haya abasto camas en UCI entonces yo creo que el pronóstico para Costa Rica pues posiblemente tengamos una segunda ola se ha visto que entre olas puede pasar dos, tres meses aproximadamente podría ser menos podría ser más eso depende de factores pero aquí yo sigo teniendo esperanza en este pueblo esperanza de que hagamos lo que tenemos que hacer responsablemente y que si vemos justamente que no existe una multiplicación de eventos que no guardan los protocolos que se sumen actitudes irresponsables eso podría poner a Costa Rica un mal pronóstico muy mal pronóstico pero eso va a depender mucho de el cumplimiento de los protocolos que va desde la responsabilidad de las personas que están asistiendo a las actividades la supervisión que tiene que generarse por parte de los encargados y los diferentes sectores y las conductas también individuales que al final inciden en la colectividad que si alguien sale con tos y con fiebre al supermercado a hacer compras con un poquito de fiebre y dice no, no está tos ahí me la juego con la mascarilla ahí está exponiendo mucha gente para que se enferme entonces al final eso va a depender mucho de justamente las conductas de cada uno y las multas ya indicamos con respecto a la suspensión del permiso de funcionamiento del permiso sanitario para Pedregal va a ser por 30 días con respecto a las actividades de este tipo de autocinema y para el caso de Yogo que fueron los organizadores se le hace una multa monetaria por un salario base y que podría incrementarse en caso de reincidir también ok y si podemos precisar nada más don Daniel también ahora que las farmacéuticas están en los últimos pasos de las vacunas en qué estado están las negociaciones de Costa Rica y qué noticias hemos recibido nosotros hemos sido también muy diligentes en este tema y los acercamientos a las diferentes fuentes de vacuna han sido intensas desde que empezó ya a abrirse la posibilidad de este tipo de acercamientos entonces ya estamos bastante avanzados recordemos que hemos entrado en diferentes mecanismos tanto a través de la OMS OPS en el mecanismo COVAX que es un mecanismo de compra compartida que se posiblemente tome un poco más de tiempo pero también en negociaciones directamente con algunas casas farmacéuticas que va a permitir tener la vacuna bastante pronto adelantar una fecha exacta y decir ya a partir de tal fecha se va a empezar a vacunar no sería prudente porque eso depende mucho de primero el arribo en sí de la vacuna y de toda la capacidad y el ajuste de todas las medidas logísticas y también incluso la revisión de las mismas vacunas lo que estamos claros es que lo más probable es que esto empiece a ocurrir la vacunación durante algún momento del primer trimestre del 2021 y que se va a empezar con los grupos de riesgo pero como le digo adelantar en este momento decir una fecha sería muy irresponsable muchas gracias muchísimas gracias al colega Tomás Gómez del medio El Observador antes de continuar con la siguiente consulta don Edgar vamos a permitir que don Alexander Solís presidente de la Comisión Nacional de Emergencias haga una breve aclaración don Alex sí muchísimas gracias por un error involuntario a la hora de hacer la lectura de los cantones que suben leí los que correspondían a la semana anterior ruego las disculpas un error totalmente involuntario los cantones que suben durante esta semana la condición de alerta naranja en la provincia de Alajuela son el cantón de Palmares el cantón de Zarcero en la provincia de Heredia el cantón de Heredia excepto el distrito de Barablanca y en la provincia de Punta Arenas el cantón de Parrita cantón de Quepos así mismo en la provincia de San José el cantón de Mora reitero las disculpas y también vuelvo a mencionar que la información tal como la he leído en esta corrección está también disponible en la página presidencia.go.cr barra inclinada alerta muchísimas gracias muchísimas gracias a usted don Alexander Solis don Edgar Fonseca del medio puropuridismo.com buenas tardes muy buenas tardes señor ministro don Alexander don Werner y muy buenas tardes a todo el país señor ministro se están cumpliendo ocho meses de la emergencia sanitaria el primer caso detectado en el país cuál es su reflexión a estas alturas de todo lo actuado y lo que se viene en perspectiva ante esa previsión que está haciendo usted una posible segunda alerta una segunda ola pandémica en próximas semanas coincidiendo con las que se están produciendo en Europa y en el norte de América don Werner usted explicaba ahora que por la trayectoria que tiene este huracán probablemente estaría ya avanzando hacia el norte de Centroamérica y yéndose hacia lo profundo del Caribe en ese sentido el país ya no se vería más afectado por acciones y eventos más fuertes por parte de este fenómeno de aquí al fin de semana muchas más gracias don Edgar iniciamos con el ministro Salas sí don Edgar gracias un saludo cuál es el balance yo diría que Costa Rica ha sido en general muy atento y responsable con el tema del cuidado sanitario sabemos que hay situaciones más extremas poblaciones también que imposibilita que se apliquen con rigurosidad todos los protocolos sanitarios pero en general considero que ha habido un adecuado comportamiento de la población lo que me preocupa en cara a la segunda posible ola es lo que yo indicaba anteriormente de la fatiga mental porque esto ha significado mucha disciplina muchas expectativas que la gente puede tener y que al final no se cumplen y el hecho de que ya son muchos meses y que todavía faltan algunos meses más entonces me preocupa la fatiga y que haya gente que empiece más a tirar la toalla y que el virus no se ha ido o sea que no no es que estamos diferentes a como estábamos en abril o en mayo sino todo lo contrario hay más transmisión en este momento hay más circulación del virus hay más riesgo de infectarse y de tener algún cuadro que puede ser grave incluso entonces el balance mío es que Costa Rica tiene que seguir adelante tiene que seguir caminando de la mano con esa responsabilidad individual y colectiva de la mano con la protección sanitaria y la reactivación también económica que ya se ha venido dando y que solamente así podemos salir adelante porque no podemos de hacer cierres y dar las subvenciones como ha ocurrido anteriormente con el bono proteger ya no hay margen para eso claro que si tenemos que tomar algunos ajustes en algunas medidas porque hay situaciones muy extremas se tendrán que hacer y yo creo que ya varios sectores están al tanto de esas situaciones que podrían eventualmente presentarse pero aquí la idea es seguir trabajando juntos primero por el sustento pero también seguir trabajando de la mano para poder evitar una mortalidad una cantidad de muertes y de enfermos graves mucho mayor a la que ya se ha presentado Don Daniel una consulta adicional en las últimas horas ha crecido referencias de nivel internacional sobre la vulnerabilidad de las mujeres embarazadas al COVID-19 ¿cuál ha sido el comportamiento en el país y cuáles las manifestaciones en cuanto a tasa de contagio en este sector de la población y cuáles sus recomendaciones para dicho sector la mujer embarazada debe protegerse porque ya la condición de embarazo representa una situación que pone mayor vulnerabilidad para otras condiciones por ejemplo una mujer embarazada se ha visto que es un grupo de riesgo para la infección por influenza que se transmite igual a como se transmite el SARS-CoV-2 que produce el COVID-19 no se ha visto algo particular como un grupo de alto riesgo las mujeres embarazadas para COVID-19 pero insisto pueden enfermarse e incluso por influenza si son un grupo de alto riesgo y entonces uno no puede en este momento decir ya porque una mujer embarazada no es de alto riesgo de altísimo riesgo para COVID-19 se va a descuidar y se puede infectar de la misma forma en que se hubiera protegido para COVID con influenza y enfermar gravemente e incluso morir entonces yo creo que aquí la mujer embarazada siempre tenemos que protegerla y ella misma tiene que protegerse en diferentes medidas no solamente a nivel respiratorio sino otras medidas también que conlleva como le indicaba el ajuste del cuerpo cuando hay un embarazo no es un grupo de altísimo riesgo para COVID-19 pero claro que se infecta también y hemos tenido algunos casos incluso internados pero es parte también de la distribución de las infecciones en toda la población que se pueden dar esos casos perfecto señor Bernal Stoltz buenas tardes don Edgar efectivamente el huracán Eta se va a trasladar por todo el norte de Nicaragua va a pasar por Honduras la costa este de Guatemala y luego va a salir a Mar Caribe así que estamos previendo dado esta trayectoria que tengamos condiciones de temporal fuerte el día de hoy particularmente en Guanacaste en el Pacífico y estamos previendo que inclusive miércoles y jueves todavía tengamos condiciones atemporaladas Pacífico y Valle Central Muchísimas gracias don Edgar continuamos con los colegas de los medios regionales de parte del medio Acontecer Herediano para el Ministro Salas ¿Cuál porcentaje de casos se está detectando actualmente? ¿Cuáles son los indicadores y el estudio de prevalencia? Sí yo quería hacer una aclaración también con respecto a lo que preguntaba don Tomás de la sanción para en el caso de Pedregal lo que pasa es que se suspende el permiso sanitario de funcionamiento como tal para cualquier tipo de actividad porque el permiso sanitario de funcionamiento es uno solo no es que cubre solamente un tipo de actividad sino que cualquier actividad que se haga se suspende por 30 días igual ocurriría en un recinto parecido como un bar o un centro de eventos donde se hagan actividades que no cumplen con permiso sanitario en cualquier otro tipo de recinto también con respecto a la pregunta de acontecer herediano ¿qué porcentaje de casos se ha dejado de captar? como yo indicaba anteriormente generalmente hay un 20% de casos que no se logran captar pero cuando hay circulación magnificada una circulación comunitaria fuerte este porcentaje se aumenta y entonces posiblemente en zonas de la gran área metropolitana hemos llegado incluso a una captación o no captación de un 40% e incluso en algunos momentos hasta un 50% de los casos esto no es igual en zonas en donde no hay tanta circulación en donde todavía los sistemas de vigilancia están suficientemente con 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 solvencia para hacer todas las actividades de seguimiento trazabilidad de identificación de los casos y posiblemente ahí se manejen porcentajes parecidos justamente de no detección de un 20% a lo sumo un 30% pero eso es variable eso va a depender justamente como indicaba de la cantidad de circulación que haya y obviamente del recurso disponible para esa atención y yo creo que ellos habían preguntado otra era porcentaje de casos nos preguntan bueno en el momento únicamente tenemos esa consulta continuamos ministro con la siguiente también para usted de parte de Alejandro Ulate de Casuteve nos pregunta de acuerdo a los cuadros que presentó sobre el lugar ventilación personas uso de mascarilla representan riesgo los exámenes de la Universidad de Costa Rica programados para diciembre porque el Ministerio de Salud aprobó los protocolos vean eso yo quiero ser muy claro y aquí tengo don Alexander que también es bastante conocedor en el tema cualquier actividad cuando salimos de la casa obviamente si en la casa no hay infectados ya tiene un riesgo ya conlleva un riesgo o sea el riesgo cero no existe ya hemos autorizado muchas de las actividades tratando de que el riesgo se lleve al menor grado posible habrán actividades que per se aunque se apliquen ciertas medidas que logren bajar ese riesgo siempre van a tener un riesgo residual que no deja de ser pues importante pero en el caso específico de la UCR y estos exámenes también se ha revisado un protocolo se está exigiendo que los recintos donde se vayan a hacer tienen que ser sumamente ventilados todos van a usar mascarilla no se permite estar hablando excepto para dar las instrucciones iniciales el tiempo va a ser el menor posible van a estar debidamente distanciados así que como indico para este como este para otras actividades que también se han aprobado los protocolos lo que buscan es que se lleve el riesgo al menor grado posible pero siempre va a ser importantísimo la supervisión y en eso está el compromiso de todos los administradores todos los que están a cargo de las diferentes actividades que se cumpla esa supervisión y que los protocolos justamente sean efectivos para llevar ese riesgo al menor porcentaje posible bien muchísimas gracias ministro Salos agradecemos también al presidente de la comisión nacional de emergencia el señor Alexander Solís así como al director del instituto meteorológico nacional el señor Bernard Stolz antes de concluir les recordamos que para repasar las medidas anunciadas por el presidente de la comisión nacional de emergencias pueden visitar el sitio presidencia.go.cr barra inclinada alertas también importante mencionar que revisen también las cuentas oficiales en redes sociales tanto la comisión nacional de emergencias como el instituto meteorológico nacional para consultar el avance sobre la situación por las lluvias que actualmente afectan nuestro país a todos y todas muchas gracias muy buenas tardes gracias